Bueno, pues antes que nada, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Reciban un saludo del doctor Gustavo Urquiza, rector de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, pues como les decía que que pues lamentamos, lamentamos mucho la partida del doctor Jaime Bonilla. Este yo tenía poco de de conocerlo, pero en el tiempo que lo conocí, realmente, pues yo digo, era un buen amigo. Este yo lo veía que nunca, nunca, este se ponía de mala, siempre era prepos, prepositivo. Entonces, bueno, pues se le extrañará aquí en nuestra, en nuestra universidad. Y para ser un poco ejecutivo esta esta reunión, ustedes saben, ustedes saben, si este, Alejandro, si me dejas compartir la pantalla, ustedes, este, bien saben que en, en la ley orgánica establece que a falta del director, este, el secretario de centro o el secretario, este, académico es el que, pues estará a cargo de la dirección, este, mientras la administración central organiza el proceso para, para la asignación director, o abrir el proceso, o también, en su caso, este, para asignar un encargado de despacho. Entonces, les voy a leer, dice, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción 3 de la ley orgánica y 119 del estatuto universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, me permito designar como director interino del Centro de Investigaciones Biológicas al doctor Alejandro García Flores, a partir del 24 de mayo del presente, hasta el 30 de junio, este, de 2020, exhortándolo a que el desempeño de su función sea en estricto apego a lo dispuesto por nuestra legislación universitaria y de acorde con los planes y programas de desarrollo institucional. Sin otro particular, le reitero mi más sincera consideración y lo firma el doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de esta máxima casa de estudios, el día 25 de mayo del 2020. Entonces, bueno, pues, lo que la Administración Central quiere manifestar que, pues, apoyamos, apoyamos el trabajo del doctor Alejandro y que estamos en la mejor disposición de darle la acompañamiento, pues, para un mejor funcionamiento del Centro de Investigaciones Biológicas. Y como ustedes acaban de escuchar, pues, este nombramiento tiene vencimiento al 30 de junio y ya en ese momento, pues, el señor rector tomará la decisión de abrir el proceso o de, este, nombrar a un encargado de despacho. En este caso, Alejandro, este, actúa como interino porque al doctor Jaime Bonilla, pues, le faltaba un mes. Si le faltara más tiempo, pues, entonces, también, este, el rector podría nombrarlo como, como director interino hasta que tuviera, este, terminar a la vigencia, o en su caso, nombrar a otra, a otra persona. Entonces, pues, al nombre del, del doctor Gustavo Urquiza, pues, les pedimos a todos ustedes su, su apoyo, el acompañamiento en las decisiones que se tomen para este centro y, obviamente, pues, que sean en beneficio de toda la comunidad universitaria. Y entonces, bueno, creo que es lo que yo tenía que, o tengo que decir, presentarlo al doctor Alejandro formalmente como director interino del centro de investigaciones, este, biológicas. No sé si alguien quiera tomar la palabra, o, este, o tú mismo, Alejandro, decir algunas palabras para los compañeros, este, en este momento, pues, que se te hace encargo de la, de la dirección. Bueno, muchas gracias, doctor Mario Ordóñez, por la presentación. Lamentable, como ya lo mencionó, el fallecimiento del, de nuestro amigo y compañero, el doctor Jaime. Previo a eso, también tuvimos la pérdida de nuestro compañero Pepe. Y, pues, solo pedirles su confianza y pedirles también unir esfuerzos. Sabemos que la situación que estamos viviendo en este momento no es fácil, pero, sin embargo, esto va a pasar. Y, pues, les quiero pedir un voto de confianza y, y terminar el periodo que le quedaba al doctor Jaime y unir esfuerzos para poder sacar adelante y continuar con las actividades pendientes, tanto administrativas como académicas, y poder cerrar este semestre que es enero-juño. Pues, sí, nuevamente, este, pues, la administración central está abierto para que ustedes cualquier cosa, pues, acerquen, ya sea por este medio, en estos días, que no podemos hacerlo presencial, pero cuenten con todo. Siempre se lo hemos manifestado también, este, se lo hemos manifestado. Entonces, bueno, pues, sientan también ese apoyo, este, desde Secretaría Académica, Secretaría General, y del, sí, de toda la administración, la administración central. Y ya, pues, vamos a esperar, efectivamente, estamos viviendo en una situación difícil que creo que nadie esperaba, este, mucha gente todavía no cree en el virus, pero yo espero que esto pase pronto y nos podamos volver a reunir aquí y saludarnos y trabajar muy de la mano para, en beneficio de la universidad. Entonces, si alguien más quiere tomar la palabra, este, pues, sea bienvenido. Si me permites, Alejandro. Sí, adelante, Muestra. Hola, muy buenos días a todos, pues, este, darte la bienvenida como director, en circunstancias, pues, nos pegaron fuerte al CIP, como lo mencioné la vez pasada, pero, pues, hablo como compañera primero, esperemos que esto termine y que podamos sacar avante los trabajos que hacían falta por terminar del doctor Bonilla, pero, pues, darte la bienvenida y el respaldo. Pero también como secretaria seccional de la sección 20 del sindicato, pues, como se lo dije al doctor Bonilla, te lo digo a ti, estoy para servirles desde mi punto, de mi puesto de secretaria seccional. Este, tú ya sabes, ya empezamos a trabajar, estamos en los procesos de de recontrataciones, estamos en el proceso de los convenios bilaterales para los compañeros que están como interinos, y, pues, estamos ya llevando a cabo estos, estos trabajos, ya lo hemos trabajado contigo, ahora ya como director, pues, nuevamente te expreso desde el punto de mi trinchera sindical, el apoyo a los trabajos donde tengamos que elaborar juntos. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, maestra. ¿Algún otro compañero quiere tomar la palabra? Sí, yo, pues, muchas gracias por compartirnos esta oportunidad de volverlos a ver, de saber esta noticia, de solidarizarnos con todo, con las pérdidas que hemos tenido, pero entendemos muy bien que así funciona el mundo, y por el trabajo no hay que bajarle, vamos a seguir trabajando, en lo que a mí concierne, por supuesto, vas a tener todo mi apoyo, y él sí tiene que continuar, la universidad tiene que continuar, todos los compromisos institucionales que se han adquirido, los vamos a sacar, y vámonos para adelante. Veo, bueno, que nuestra Ana haya sido la primera en hablar y solidarizarse, y recordar a todos, por supuesto que ya lo sabemos, pero tener presente que en los momentos de crisis es cuando más unidos tenemos que estar, para sacar todo adelante. Enhorabuena, y cuídense, amigos, los quiero ver. De regreso. Puesto. Habemos una fiesta con chinelos, hay que vernos todos, ¿eh? Cuídense mucho, hay que librarla. Gracias, Rubén. Bueno, pues si no tuvieran algún otro comentario, pues, este, Alejandro, muchas felicidades a este nuevo, a esta nueva tarea, y estamos ahí para apoyar, como acaban de mencionar los compañeros, y nuevamente, pues decirles, cuídense, cuídense mucho, este, estamos ante, ante algo desconocido, y yo creo que en este momento, yo como químico digo, no somos nadie, el virus está pegando, este, no interesa, este, clase social, ni lo que sea, ni religión, es muy duro, y yo creo que espero que nosotros también, desde nuestros, nuestras áreas de conocimiento, podamos contribuir para que esto, este, no se siga propagando, y podamos regresar sanamente. Entonces, enhorabuena para todos, y cualquier cosa, estamos en contacto. Muy buenos días a todos. Buen día, muchas gracias, buen día. Gracias, buen día. Buen día, doctor. Entonces, les agradezco que hayan atendido a este llamado, me da gusto verlos, estamos la mayoría, y quedo a órdenes de todos, de todas, siéntanse con la confianza de, de, que vamos a trabajar juntos, en este tiempo que, que le quedaba al doctor Jaime, y bueno, posteriormente ya, ya veremos qué es lo que, lo que pasa, ¿no? Entonces, pues, les agradezco que se haya, que se hayan podido conectar, les mando un fuerte, fuerte abrazo, y bueno, quedo a sus órdenes de todas y todos. Muchas gracias, Alex. Gracias, Alex. Muchas gracias, buen día, cuídense todos, por favor. Cuídense todos. Nos vemos pronto. Hasta luego, buen día. Cuídense todos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Igualmente, gracias. Bye. 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 Bye.